Oh, 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 ya, ya, dale, dale, que esto es pa' ti Pa' los que buscan su hogar sin sufrir, ey, ey, ey Tú también sientes que el precio es demasiado Las casas están por las nubes, te han volado Tienes un terreno, lo estás buscando Deja el alquiler, no sigas esperando Porque tú mereces lo tuyo, nada de pelear Una casa propia pa' no tener que alquilar Que no te desalojen, ni te suban el pago Aquí estamos pa' ayudarte, eso yo te lo hago Con casas prefabricadas te evitamos el estrés No pierdas más tiempo, elige lo que ves Con una inversión, como das impresión Mira nuestras opciones, te damos la razón Consulta ahora, no pierdas la oportunidad 20% de descuento solo esta semana En realidad, llama al 787-108-164-20 De lunes a viernes pa' que todo esté al corriente Tenemos lo que buscas ajustado a tu bolsillo Lo que te conviene, no te vayas de sencillo Consulta gratis, a ver si te podemos ayudar Ciertas restricciones, pero nada que lamentar Oh oh No ventale un poco a tu hía Estamos pa' ayudarte En cada paso contigo pa' guiarte No dejes que el tiempo se te vaya Hazlo ya, que esta oferta no se falla Con casas prefabricadas te evitamos el estrés No pierdas más tiempo, elige lo que ves Con una inversión, como das impresión Mira nuestras opciones, te damos la razón Así que llama ya, que aquí está la solución Tú mereces tu casa, sin más complicación 787-108-164-20 No lo dejes pa' después Que tu hogar te espera, lo sabes bien O con casas prefabricadas te evitamos el estrés No pierdas más tiempo, elige lo que ves Con una inversión, como das impresión Mira nuestras opciones, te damos la razón Con casas prefabricadas te evitamos el estrés No pierdas más tiempo, elige lo que ves Con una inversión, como das impresión Mira nuestras opciones, te damos la razón Consulta y abra, no pierdas la oportunidad 20% de descuentos, solo esta semana En realidad, en realidad Alimo y un 420 Te tuve ciento de ciancunidad Alimo y un 420 El 1-4-8 Ey, ey